ahora estamos de noche espero que pueda salir este vídeo mira he visto una grúa así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay una grúa obviamente es porque se va a llevar un carro porque será porque acá en esta pista hay muchos autos es normal que puedan estar acá porque acá en alemania no existen las cocheras entonces los autos están en la calle pero debe haber sido algo muy grave para que se lo quieran llevar a uno creo que es uno que está interrumpiendo el paso pero cuál es creo que es este uy a ver a cuál se lleva creo que es este rojo creo que porque está encima de la vereda no sé o muy a la esquina es nah es no no No, 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 no.